Así es que a los G-Fogal hacemos un arroz con gandules, mi hermano, ¿qué pasó? ¿Estás asustado? Oye, con chuleta, si no le echa chuleta el puerco y el pendejo eres tú, a la misma vez, para que te vaya enterando, sanganón. Vamos a echarle tocino, porque sin brillo no podemos pasar el cepillo, ¿no era? Sale jamón también, sanganón, chuleta, sanganón. Tú lo haces como te salga los cojones y yo lo hago como me salga los cojones, te vas a cuidar lo tuyo. Pero cuando tú se lo vas a meter a la tuba, ya tú me llamas para preguntarme a qué posición darle, sanganón. Tú veas como te salga los cojones, yo la pongo en cuatro. Ni en canica, ni volando chiringa, sanganón. Ustedes son el equipo ganador, sí, pero bajando sí, pues. Sorpréndela, Gaya, mi hermano, sorpréndela siempre. A Carolina, yo les dedico esta canción. No te la vaya a fumar, sanganón. ¿Entiendes? Se va a acuerden lo suyo. Echársela adentro, como le gusta a tu Gaya. Lo de ustedes es roncar. Lo mío es ponerlos a mamar. Mi hermano, te van a criticar, pero recuerda que los pusiste a mamar sin mano. Oye, abdominal, vocal. Así que ustedes no saben de esto. Pregúntale a tu mai si yo soy tu pai, cabrón. Ni en canica. Y no podía faltar. Sorprende a la Gaya. Y no podía faltar. No podía faltar. No, no y no pegsnime. No tengo Twitter.